Hola G2 La disciplina sin talento solamente disciplina Y si tú no tienes talento solo disciplina Me da coraje con esos disparatosos Que están en la música solo haciendo Pertelescencia 440, 440, 440 440, 440 440, 440, 200 más 300 940 440, 440 440, 440 440, 440 200 más 300, 940 Primeramente monten este beat porque raperos que las canten Mis raperos favoritos Pídale a Dios que no me metan a Rumi y que si me meten Van a verme el nefri comiendo El más duro de la nueva le duele a que le duele Y si tú no me crees voy a hacer que tú te la bebas No te pongas bruto para que no te prendas vela Con ese talento tuyo puedes competir mi abuela Tú no le metes ni me di un chin Encima de este vi a tu queba le doy bing bing Tienes que respetarme porque yo si soy el king Y eso que solamente están probando este chico Yo, yo no no me, so take it relax About the music, I will give you a glass On the top, 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 top Celebremos pa'l de cop, cop, cop I know you scared when it's for the fucking baby Everybody say that they don't want to hate about me So no te muevas mucho ni vente contra mi Está tentando con los maletantes del país 440, 44440 440, 44440 44440 200 más 300, 940 44440 44440 44440 200 más 300, 940 Si coloco el libro, la libreta esta, la carne magra, J-Rose, yo.